El carnet de vacunación contra la COVID-19 será obligatorio a partir de este viernes 10 de diciembre para ingresar a negocios en espacios cerrados como restaurantes, cines, discotecas, locales de venta de ropa y otros. Esta determinación está normada por el gobierno central mediante el decreto supremo número 168-2021 de la PCM. Patricia Quevedo, responsable de la vacunación en la provincia de San Martín, señaló que a diferencia de otras ciudades, Tarapoto ocupa el primer lugar en el número de personas que recibieron las vacunas. El 80% de la población está inmunizada contra la COVID-19. Nosotros como sector, debido a las disposiciones dadas por nuestro evento rector, hemos venido intensificando la campaña de vacunación contra la COVID-19 para que nuestra población tenga la oportunidad de ser vacunada y de preferencia en horarios donde ellos puedan acceder a la vacuna de una forma oportuna. Hemos tenido gran aceptación en los puntos estratégicos que hemos venido instalando, que son los mercados, que son las plazas, y de verdad hemos mejorado las coberturas de vacunación como provincia de San Martín. Estamos superando ya el 80% en la cobertura de, en el indicador de acceso que viene a ser todas aquellas personas que al menos acceden a la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19 independientemente del tipo de vacuna que se estén ofertando. Ya estamos por llegar al 80% en el indicador de acceso o de cobertura que viene a ser la población con segunda dosis administradas de las vacunas. Estamos haciendo un gran esfuerzo desplazando brigadas casa por casa, por sectores estratificados para poder llegar a la mayor cantidad de población y mejorar nuestros indicadores hasta el 22 de diciembre. Licenciada, digamos que la población terapotina ha dado un buen resultado positivo ante la vacunación. Se está viendo una aceptación estos últimos días con respecto a acceder a una determinada vacuna, pero todavía existen personas que se resisten al ser vacunadas por ciertas idiosincrasias o ideologías que ellos tienen, pero ante eso hacer un comunicado y un llamado a la población que las vacunas que nosotros ofertamos son vacunas seguras, que pasan por un control de calidad y por lo tanto el Estado peruano y nosotros como salud trabajamos para proteger a la población, por el bien de nuestra población y sobre todo porque queremos ya que esta pandemia se controle y que podamos volver a la normalidad el próximo año y que nuestras actividades de verdad empiecen ya. Asimismo, la funcionaria denunció públicamente que existen personas que no quieren vacunarse y buscan a funcionarios para que les emitan los carnets sin recibir las dosis respectivas. Ante esta situación dijo que es un delito entregar un carnet y registrar en el padrón a alguien que no ha sido inoculado con la vacuna contra el coronavirus. Sí, estamos teniendo muchas personas que están acercándose a los puntos a solicitar a su carnet. Yo le digo a la población que el mejor carnet que van a poder tener o mostrar para acreditar su estado vacunal es el que bajan del aplicativo. Considerando que hemos tenido casos de que hay personas que están adulterando los carnets y hemos tenido situaciones identificadas que hasta van a la casa del trabajador o de un personal hasta con, ¿cómo se podría decir?, dar un incentivo económico a cambio del carnet por no estar vacunado. Entonces, la mejor fuente de verificación es el carnet que se imprime del link de ponemos el hombro y eso va a ser lo que debemos presentar ahora en cada uno de los espacios donde nos van a solicitar. ¿El carnet tiene que ser virtual o físico? Claro, hay que tener en cuenta que toda persona que es vacunada con nuestro número de DNI nos identifican en la base nacional si es que realmente estamos vacunados. Considerando que hay situaciones, hay personas que se niegan a la vacuna, pero de todas maneras por ser un tema obligatorio se podría decir presentar el carnet para poder ingresar a ciertos espacios, ellos están buscando los medios y las formas hasta de falsificar los carnes de vacunación, los sellos de las personas que formamos parte de las brigadas y de verdad eso sí se le hace un llamado a la población a ser muy cuidadosos con ese tipo de actos, porque estamos poniendo en riesgo la credibilidad del sector salud ante una situación tan importante que es la vacunación. Finalmente, Patricia Quevedo reiteró la invitación a la población en general para vacunarse en los puntos más cercanos a sus viviendas para poder permitir llegar a la inmunización de rebaño y volver a la normalidad. Son situaciones que hemos venido evidenciando en todo este proceso, son situaciones que está pasando y se le hace un llamado a la población que mejor se acerque a vacunar, que se informe mejor para que pueda tener el carnet de una forma mucho más transparente, se podría decir, sin estar incitando a ciertos actos irregulares que como nosotros como trabajadores nos podrían sancionar a futuro porque hay que tener en cuenta que está su salud, está la defensoría, está la contraloría detrás de nosotros para poder asegurar que todo este proceso de vacunación se lleve con la mejor transparencia posible. Licenciada, para ser específico, las poblaciones que tienen sus dos dosis completas y hasta tercera, ellos van a poder tener acceso a donde quieran. Claro, por eso es importante que la población al menos mínimamente con su segunda dosis hasta que llegue a la tercera ya podemos estar tranquilos transitando presentándolos en lugares donde nos van a solicitar. ¿Y qué es lo que va a pasar con las personas que se muestran reaces a vacunarse? Bueno, eso ya desde el nivel central ellos ya van a tomar ciertas decisiones, ¿no? Contra ese tipo de situaciones que estamos evidenciando. Porque no solamente San Martín, es a nivel de país que tenemos personas que aún ni se niegan a la vacunación. Y no solamente a la vacuna contra el COVID, también sobre el esquema regular que nosotros año tras año venimos motivando, pero sin embargo todavía tenemos un bolsón de susceptibles o de personas que no desean vacunarse y es un riesgo para la salud pública tener personas no vacunadas. Gracias. 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 Gracias.